¿Por qué necesitas tener un cosigner para comprar casa en el 2023? Bueno, ¿qué vamos a estar hablando en este video? ¿Qué cosa es un cosigner? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un cosigner? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un cosigner para que me ayude a comprar casa? Bueno, ¿qué cosa es un cosigner? Cosigner es una persona que me va a servir para tener un mejor ingreso a la hora de comprar una casa porque mi ingreso no es suficiente. ¿Y por qué es el ingreso solamente? No porque una persona tenga mejor crédito te va a servir de cosigner y usted va a obtener un mejor interés así como así. De hecho, el banco, uno de los requisitos que tiene cuando hay dos personas o más siempre va a tomar el crédito de la persona que lo tenga más bajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que asegura al banco de que si hay dos personas o más y la casa va a ser principalmente para la persona que menos crédito tenga entonces esa persona pueda calificar para poder seguir pagando esa casa. Y es por eso que ellos se van por el riesgo mayor para tener ellos menos riesgo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener un cosigner? Los mismos requisitos que tiene que tener una persona para poder comprar casa. Sí, porque mucha gente se piensa, no, mi esposo es el que trabaja pero yo soy el que tengo buen crédito. Yo soy el que tengo dinero pero tengo una deuda de carro muy grande y la otra persona no tiene dinero pero no trabaja y viceversa. No funciona así. Esto no es un rompecabezas. Ambas personas tienen que cumplir con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que haber estado trabajando con un historial de trabajo de dos años. Bueno, en dependencia de cuál es el sistema de pago que usted está recibiendo en el trabajo, depende de qué tiempo tiene que estar trabajando o no en un mismo trabajo. Por ejemplo, si usted es una persona que trabaja en un casino y gana W2. Bueno, W2 es cuando usted trabaja para un empleador y ese empleador le quita los taxes cuando le paga el cheque. Cuando usted tiene su propio negocio, que usted tiene un 1099, pues usted es su mismo empleador y su mismo empleado. Por lo tanto, usted puede ser que trabaje para otra persona que le pague un cheque, pero el cheque no le descuentan taxes, no le descuentan Medicaid, Social Security. Bueno, cuando no te descuentan nada de eso, es más o menos que usted tenga una idea de la diferencia entre W2 y 1099. Ahora, en cualquiera de los casos, ambos necesitan dos años de historial de trabajo. La diferencia es que la persona que tenga W2 puede cambiar de trabajo. Mientras que tenga un historial de trabajo de dos años, puede calificar más fácilmente para comprar una casa. Si tú eres 1099, es decir, tienes tu propio negocio, vas a ir limpiando piscina, trabajas como bailarina, Uber, Lyft, Landscaping. Cualquiera de esos negocios tiene que estar dos años pagando taxes a la IRS en ese mismo negocio. Es decir, que si usted estaba limpiando piscina y ahora está haciendo Uber, ya no cuenta. Si el último trabajo es haciendo Uber, tienes que estar dos años haciendo Uber. Ese es uno de los requisitos. Un mes de cheque de su último trabajo, dos estados de cuenta del banco, donde usted tiene el dinero que va a utilizar para la compra de la casa. Un crédito, por lo general, mayor de 6.40 para utilizar los programas de primeros compradores. Si es para un programa que, vamos a decir, que usted tiene todo su down payment y sus costos de cierre, no necesita programas de ayuda, como primer comprador, usted pudiera calificar hasta con un mínimo de 5.80 según FHA. Pero lo que se le recomienda es que usted tenga un crédito mayor de 6.40 para que agarre mejor interés. Mientras más alto el crédito, mejor va a ser para usted porque le dan un interés más bajo. Bueno, y usted tiene que tener un permiso de trabajo en este país para agarrar estos programas de ayuda. Si usted es haitín, pues usted por lo general puede comprar casa, pero tiene que venir con un 10, 15 o 20% depende de su crédito. Y si usted da cada TPS o tiene un permiso de trabajo temporal, entonces lo que tiene que jugar es que el permiso de trabajo esté vigente en el momento que está comprando la casa. Y bueno, para resumir, si usted tiene permiso de trabajo, no importa que no sea residente, no importa que no sea ciudadano, o si usted tiene un permiso de trabajo, usted puede comprar una casa con los intereses más bajos que hay en el mercado y puede calificar por los programas de ayuda para primeros compradores. Bueno, otro requisito del cosigner es que si usted no me ha dado un like a este video, usted y su cosigner deberían darle un like porque así gana dos likes y más personas pueden servir este video. Y si usted es de los que llega hasta el final y tiene alguna duda que me faltó aquí hablar sobre el cosigner, entonces debería ir hasta el final de cada uno de mis videos, suscribirse, por supuesto, porque así te puede salir el próximo video donde voy a estar respondiéndole a todas aquellas personas que comentan estos videos. Bueno, ya sabe lo que necesita calificar y ya sabe que ambos, usted o la persona que le va a ayudar a comprar la casa, ambos tienen que calificar y ambos tienen que tener los mismos requisitos. Y que si hay uno que tiene el crédito más malo que el otro, pues puede ser que ese sea el crédito que va a tomar el banco porque es el que tiene más riesgo. Ahora, Juan Carlos, ¿y por qué tú dices que necesito un cosigner? Yo solo no pudiera calificar. Bueno, aquí te va. Esta es la cuenta que va a sacar el banco cuando usted va a ir a calificar y le pide una cita para ver para cuánto es lo máximo que usted califique. Bueno, vamos a decir que usted va al banco y usted gana $3,000 al mes y esto es no exactamente así, pero es un aproximado bastante parecido. El banco va a decir lo que usted gana lo voy a dividir entre dos y eso va a ser lo que yo te voy a aprobar para que tú puedas comprar una casa. Es decir, $3,000 dividido entre dos va a ser $1,500. O sea que tu pago mensual no puede exceder los $1,500 al mes. Ahora, si usted tiene una deuda de carro de $300, entonces esa deuda de carro le va a quitar a esos $1,500 que te va a aprobar. Entonces, en realidad, para comprar una casa, solamente el banco te va a permitir un pago de $1,200. Ahora, Juan Carlos, la pregunta es ¿cuánto califico con $1,200? Bueno, para eso yo te preparé una calculadora, la cual te dejo ahí en la descripción abajo. Con esos $1,200, usted viene acá, bueno, eso dice que usted va a calificar por una casa que vale $169,000. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo yo sé si una casa de $169,000 es buena o mala? Depende del lugar donde usted viva, $1,200 puede ser mucho, puede ser poco. Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que viven aquí en Las Vegas. $1,200 es lo que se está pagando por un estudio. ¿Qué cosa es un estudio? El espacio de un garaje convertido en una pequeña casita donde tiene su cocinita, su baño y su cama. Bueno, Juan Carlos, ¿y cómo sé para cuánto que tengo que calificar? Bueno, para eso usted va a hacer su tarea y puede llamarnos a nosotros y decirle Oye, Juan Carlos, mándame una lista de casas por esta cantidad de precios. Yo te puedo mandar una lista de casas en todas Las Vegas por debajo de $500,000. O bueno, usted me dice exactamente dónde la quiere y nosotros te mandamos casas completamente gratis, sin compromiso. Pero bueno, vamos a decir que, por ejemplo, si yo pongo $300,000 o menos, solamente me aparecen 48 casas. Y de esas 48 casas, si vengo al mapa, esta es zona donde hay esas casas. En ese precio no va a encontrar ninguna casa en Summerley, ni ninguna casa en Green Valley, Sinvedad Ranch o esta zona de Henderson que es la más cara. So, sí, todo el West de Las Vegas, por ejemplo, son una de las mejores zonas. O todo el East, todo el sur de Las Vegas es donde están las mejores casas. Ahí es donde no va a poder encontrar. Inclusive en el norte de Las Vegas, en la parte de arriba, porque está North Las Vegas también. Pero esta parte de North Las Vegas es una de las mejores áreas donde usted puede encontrar ahora los precios por pie cuadrado. Casi todo son nuevas construcciones y es un lugar donde usted puede tomar ventaja para comprar la mejor casa por el mejor precio. Esta zona es un poquito más viejita y exactamente, esas son las casas que usted va a estar encontrando. Vamos a ver, por ejemplo, si te fijas esas casas por el año que es. Bueno, mira, aquí tengo una de 1983, de 71, del 53, del 53, del 70, del 53. Ah, mira, una que otra del 2001, del 2005. Pero cuando vas a ver esas casitas del 2001, 2005. Bueno, una casa con asociación, vale 300.000, tiene 6.000 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, no parece mal. Yo la veo muy bien. Ahí está, disponible para usted. Le faltan algunos upgrades, pero yo creo que eso se lo puede hacer a usted en el piso. La casa está muy buena para que usted se ubique en este centro de Las Vegas. La casita está en esta área. Bueno, si usted quiere una casa por ahí, por la Cheyenne y el Freeway, bueno, por ahí va a encontrar esta casita. Hay una que otra, pero muy pocas en esas buenas condiciones. Si te pones a ver las casitas más baratas, por ejemplo, son casas como esta. Inclusive solamente tiene una sola foto o esta otra que tiene una sola foto. Están por los 200.000, pero son casitas muy pequeñas. Esta que está quemada, tiene que usted venir a reparar esta casa. Posiblemente cuando la arregle, pues va a valer bastante. Pero bueno, ahí tiene que ver usted cuánto le va a costar la reparación de esta casa que parece que tuvo un incendio. En este momento se está vendiendo esta casita. Uy, esta también está un poquito fea. El techo hay que arreglarlo. Pero bueno, son cosas que usted puede quizás arreglar. Esta casa que es la que estábamos viendo del incendio, la están vendiendo en 249.900, es decir, 250.000. Y yo me imagino que esta casa con esas condiciones puede estar por arriba de los 350.000. Pero hay que ver cuánto le va a costar la reparación. Si usted la quiere ver, llámanme. Yo lo puedo llevar. Usted lo que necesita es un contrato. Pero bueno, anyway, al punto donde quiero ir es que no hay muchas casas buenas en buenas condiciones ni las mejores áreas en ese tipo de precios. Lo que usted tiene que saber es que, Juan Carlos, ¿qué necesito para comprarme una casa de 300.000 o más? Bueno, si usted quiere 300.000 y aquí es donde entra la cosa y por qué necesita usted un consignor. En este momento una casa convencional está como al 7% aproximadamente. Quizá al 6.8% si usted está buscando un FHA. Estamos hablando de un pago mensual de 2.296, 2.300 aproximadamente. Es ahí donde una persona que vaya a poder pagar 2.200 o 2.300 necesitaría un poco más del doble de su salario. Es decir, esto tendría que ser la mitad de su salario si le resta las deudas. O sea, ¿se acuerdan de este ejemplo que había puesto aquí, no? Que si usted ganaba 3.000, la mitad. Bueno, ahora vamos a hacer la inversa. Si el pago mensual para la casa es de 2.300 para una casa de 200.000, entonces usted necesitaría ganar alrededor de 4.600 para poder calificar por una casa de 300, que es lo más básico y no en las mejores áreas o las mejores condiciones. Entonces es ahí donde hace falta el consignor. Porque usted a lo mejor gana 16 pesos la hora, pero su consignor también gana 16 pesos la hora. Entonces entre los dos hacen 32 pesos la hora. Y eso aproximadamente es lo que se necesita para una casa de 300.000 dólares. Y es por eso, mi gente, que la necesidad de un consignor en el 2023, cuando los intereses están tan altos y las casas siguen subiendo de precio, para que usted tenga una idea, para comprar una casa en California, cuando una casa cuesta un millón de dólares, muchas veces necesitas 4 consignor para dividir ese ingreso. Ahora vamos a ver cuáles son las desventajas de tener un consignor. Bueno, la desventaja de un consignor es que prácticamente la casa es de los dos. El título va a estar a nombre de las dos personas, porque los dos están en el préstamo. Siempre y cuando haya una persona en el préstamo, también es propietario de la casa. Así que usted tiene que buscar una persona de confianza. O si no es una persona de confianza, usted debería buscar un abogado y dejar bien escrito qué pasa si el día de mañana usted no quiere seguir haciendo negocio con esa persona. Y sí, le digo esto porque en la unión está la fuerza. Y si usted a lo mejor no puede calificar solo, en vez de seguir pagando renta, usted lo que tiene es que negociar con una persona. Le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar una casa junto. Y si sube de precio, pues picamos la mitad. Y con eso nos va a dar para poder después vender esa casa. Y con el dinero que le saquemos, comprar una casa cada uno. Eso lo han hecho muchos de mis clientes. Eso es algo que yo les recomiendo. Y si usted tiene la familia, vamos a decir mi tía, mi abuelo y todo el mundo están viviendo en una renta en este momento y no están haciendo esto, están perdiendo tiempo porque las casas, si les puedo garantizar, van a tener que seguir subiendo. Porque eso es lo que ha pasado de todas maneras en todo el país desde los últimos 100 años. Inclusive las personas que compraron y perdieron casa en el 2007-2008, en estos momentos las casas valen casi el doble de lo que les costaron en ese momento. Que en ese momento fue cuando más bajó los precios de las casas en la historia de los Estados Unidos. Acá les voy a dejar un video de todas las estadísticas que indican claramente por qué los precios van a seguir subiendo. Lo que sí les puedo asegurar es que si usted sigue rentado, regalándole su dinero a otra persona, eso nunca lo va a llevar a poderse comprar una casa. Bueno, otra desventaja del co-signer es que si usted va a querer comprar otra segunda casa, porque usted solo califica para comprarse una segunda casa, que lo dudo, ¿no? Porque si en un principio usted no calificó solo para comprarse una casa, es muy difícil que en un futuro lo pueda hacer cuando los precios siguen subiendo y subiendo. Pero una de las ventajas es que si después en un futuro vamos a decir que usted está en un trabajo que le está pagando más, y bueno, ya usted solo califica, o usted se buscó una novia y quiere comprar junto con la novia, bueno, entonces quizás ya no pudiera calificar para los programas de ayuda para primeros compradores, porque ya está en el título de una propiedad. Pero la buena noticia es que si usted va a comprar una segunda casa, y usted tiene la intención de vivir en esa segunda casa y tiene una buena justificación, entonces usted puede comprar con tan poco como el 5%. Y lo otro es que si usted hizo un acuerdo con esa persona diciendo que hasta que una de las dos partes quiera vender, pues la otra parte tiene que vender obligatoriamente, entonces usted lo que simplemente puede vender y usted calificaría para comprar casa con un down payment tan bajito como el 1%. Si usted no ha visto el video de cómo puede calificar siendo primer comprador o no primer comprador, pero teniendo la intención de vivir la casa, ese es uno de los programas de ayuda que hay, que no requiere ser primeros compradores. Es decir, en verdad no veo muchas desventajas. Yo todo el tiempo, si no pudiera calificar, me buscara alguien, un amigo, un familiar, que quiera compartir los biles conmigo en una casa. Si mi amigo estaba pagando renta y yo estoy pagando renta, lo mejor es unirnos y pagar nosotros mismos algo que en el futuro me pueda dar ventaja. Espero que les haya servido este video. Ahora vamos a la parte que me gusta a mí, a la parte que yo puedo conversar contigo, y es sobre los comentarios que dejaron en los videos anteriores. Bueno, aquí tengo un comentario de Narra Agu. Dice, gracias por esta información, andaba necesitando esta información. Valga la redundancia. Y bueno, estamos hablando de qué? Del video que dice, cómo comprar tu segunda casa con tan solo el 5% de down payment. Bueno, también aquí, si usted no ha visto ese video, se lo recomiendo. Siempre puedes comprar tu segunda casa. Aquí los bancos te permiten comprar hasta de dos a tres casas con el 5% de down payment, aunque no sea ya primer comprador, así que te recomiendo ver ese video para que tomes ventaja. Porque aquí el que está educado es el que hace más dinero. Narra, gracias por el comentario. Aquí te da un like, un corazón y te respondo. Bueno, aquí tengo otro comentario de Yerandi. Dice, muchas gracias Juan Carlos. Y está hablando sobre todo lo que necesitas saber para convertirte en agente de bienes y raíces. Bueno, hice dos partes de este video. Si usted está queriendo ver cuánto gana un agente de bienes y raíces y qué requisitos necesitas para eso, aquí te dejo este video para que puedas aprender. Entonces, por ahora te dejo a Yerandi un like, un corazón y gracias por tu comentario. Bueno, y también sobre el mismo video, acá tengo a Saily González que dice, siempre brindando información interesante, muchas gracias por compartir conocimientos y experiencias. Bueno, Saily, muchísimas gracias. Aquí te va tu like, tu corazón y tu comentario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjeme saber si tienen más dudas acerca de Cosigner, los requisitos. Creo que también dejé otro video donde hablé también sobre este tema. Me gustaría que sepa que en este 2023, por lo general, necesita tener un Cosigner para poder comprar casa. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y estoy para ayudarle a usted a comprar o vender una casa. Y si eso es lo que necesita de una consulta gratis, aquí te dejo mi número para que nos llame. Nos vemos en un próximo video. Chao.